La mañana de este día murió un hombre al quedar prensado dentro de un camión de carga después de chocar en el distribuidor vial Eberto Castillo. El conductor del vehículo circulaba en dirección a la avenida Oceanía cuando perdió el control del volante. Posteriormente se impactó contra la aguja vial y el muro de contención, y por el fuerte golpe derribó un señalamiento. El copiloto, de 30 años de edad, murió al poco tiempo del percance. Para cuando llegaron los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el RUM, para brindarle los primeros auxilios ya no presentaba signos vitales. En tanto, el chofer del vehículo de 5 toneladas fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas debido a las lesiones que sufrió. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina aseguraron la zona para que los bomberos pudieran liberar el cuerpo de la víctima de entre los fierros. Debido a lo anterior se generaron severos problemas viales en el distribuidor a la altura de la colonia Moctezuma II sección, Delegación Venustiano Carranza.